cinco miembros y que usted en particular es representante por el Cusco, ha sido Ruth Luque. Hemos mencionado a Johnny Lescano, ex candidato de Acción Popular a la presidencia de las elecciones pasadas, que ha sido congresista durante varios periodos y que está en el CTRPP. Muy buenas noches, Johnny Lescano. Buenas noches. Bueno, ha visto usted que hay una reacción rápida ya respecto de un comunicado, un poco rápidamente publicado por Acción Popular, anunciando que incluso tomarían medidas de denunciar a las autoridades electorales por recordar que la elección estando lanzada no procede a aprobar una ley que modifique el calendario electoral. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? A ver, yo, bueno, no trabajo con la bancada y tampoco estoy en la dirigencia de Acción Popular, soy un militante más y hay que ver las cosas objetivamente. A ver, los militantes están preocupados de poner más candidatos, qué duda, acá ya han tenido una serie de inconvenientes para poder presentar cada una de sus precandidaturas. Pero como Partido Democrático nosotros tenemos que respetar la ley y tenemos que respetar también a las instituciones correspondientes. Esta ley autoriza, no obliga a los órganos electorales a ampliar el proceso electoral. Es decir, si ven por conveniente el Jurado Nacional de Elecciones o el OMP o la RENIEG ampliar las inscripciones para las precandidaturas, lo hace. Si no lo hace, la ley no obliga, simplemente autoriza. Permite que dentro de sus facultades los organismos electorales dispongan. El Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y la RENIEG han dicho, no se puede, porque ya las elecciones han pasado. Han sido convocadas y estamos en proceso y ya los partidos han votado. Hay que respetar eso. Nosotros hemos presentado en algunos sitios pocos precandidatos, pero tenemos que asumir esas responsabilidades. Y la dirigencia que ha sido elegida, aunque no esté reconocida, tiene que asumir sus responsabilidades. Nosotros no podemos estar agrediendo sin ningún fundamento a los órganos electorales que simplemente están cumpliendo su tarea. Consecuentemente, yo no estoy de acuerdo con ese comunicado porque no veo ninguna vulneración a la ley. ¿Quién es responsable de ese comunicado? ¿La dirigencia del partido? No, parece que es de la bancada. No tengo conocimiento. Yo, como te digo, no he visto, por lo menos nadie ha llamado del comité político para sacar un comunicado de esa naturaleza. Yo creo que muchos miembros del comité político no están de acuerdo con ese comunicado y creo que los militantes también tienen que darse cuenta que eso es error de la dirigencia. Si es que la bancada, también es la señora Alba, también es la presidenta del Congreso, si es que es un comunicado de la bancada y no del partido. Supongo que todos ellos son miembros de Acción Popular y si está firmada por la bancada involucra a todos los parlamentarios. No sé si todos estén de acuerdo con ese comunicado, pero yo no creo que sea prudente estar diciendo, anticipando o amenazando con denuncias a los organismos electorales. Yo no veo que ese comunicado vaya a tono con la práctica y la tradición democrática y política de Acción Popular. Nosotros tenemos que respetar, obviamente, a los organismos electorales. Yo no estoy de acuerdo como militante con ese comunicado y creo que hay que comenzar a hacer las cosas seriamente. Y la dirigencia que asuma su responsabilidad es dirigencia que lamentablemente no ha tomado las acciones que debe tomar para tener el mayor número de precandidatos en todas las regiones. Ahora bien, indudablemente hay un disfuncionamiento en el partido, efectivamente. Hay disrepancias. Se esperaba que hubiese mucho más presencia de candidatos de Acción Popular a nivel nacional. Claro que sí, pero eso depende de quien está en la cabeza del partido, quienes tienen la tarea ejecutiva para poder organizar. ¿Usted mismo ha promovido que hagan candidatos en las regiones en las que tiene influencia? No, porque nosotros somos militantes que hemos, digamos, ayudados en algunos lugares para poder ver algunos precandidatos, pero esa es tarea exclusivamente nosotros no podemos interferir en eso, en la dirigencia y la dirigencia que haga su trabajo. Porque aún así en otras materias también tenemos discrepancias, ¿no? Discrepancias que son obviamente notorias. Bueno, entonces ya no hablemos más sobre el partido como institución, sino el partido como línea política y como actitud de sus congresistas. Hemos visto que hay seis compañeros suyos, correligionarios de Acción Popular, para los cuales la fiscalía no ha pedido impedimento de salida del país. Es chocante que congresistas se vean sometidos a una restricción judicial de este tipo. ¿Cómo reacciona usted cuando se entera que seis los llamados niños, para ser más claros? Obviamente uno esté con preocupación porque son militantes de Acción Popular, qué duda cabe, pero también hay que decir que cuando hay una persona pública, un congresista de la República sometido a un proceso judicial, se tiene que someter a las investigaciones y tiene que cumplir con cada... Entre ellos el docero de la bancada, ¿no? El señor Vergara. El señor Vergara es uno de ellos y cinco congresistas más, que tienen que obviamente ponerse a derecho, prestar sus declaraciones, que creo que algunos ya están prestando sus declaraciones, y obviamente responder ante las acusaciones que se están haciendo. Algunos serán culpables, algunos no. Eso va a depender de la investigación. Y aprovecho, Fernando, la oportunidad para decir que al inicio de la información de este asunto de los llamados niños de Acción Popular, dijeron que un congresista asesorado por Johnny Lescano también era uno de los niños. Se han presentado otros hechos que demuestran que esta versión habría sido fraguada, falsificada... ¿Por quién? ¿Por quién? Por quienes han informado. ¿Quiénes son esos? Bueno, ahí están algunos medios de prensa, el comercio sacó una primera información, y hemos presentado una carta notarial para decirle que eso no es cierto. La señora Carialín López lo ha dementido. En la carta remitida a la Comisión de Fiscalización, tampoco está el nombre del congresista al que yo apoyo en su gestión. ¿Cuál es? Carlos Ceballos. Carlos Ceballos. Usted lo asesora y usted la firme. Pero como para querer hacer daño, dijeron el congresista apoyado, asesorado por Johnny Lescano. Este es una vulgar mentira que se metió hasta el inicio, y sería bueno, por eso te digo, hay que investigar, porque ya desde el comienzo hemos visto que se ha tratado de enlodar a personas que nada tienen que ver en el asunto. De acuerdo. Vayamos a los temas de fondo, entonces, cuando el señor Vergara dice que hay una persecución política contra ellos, ¿usted está de acuerdo con ese análisis? ¿Qué repite lo mismo que muchos otros dirigentes políticos? Yo creo que ahí hay una versión de la señora Carialín López, que se ha hecho conocer, la fiscalía está investigando, el fiscal de la nación ha determinado el inicio de investigaciones contra los congresistas y ha establecido un impedimento de salida. De tal manera que habrá visto algunos indicios que tienen que los congresistas responder y en la investigación demostrar su inocencia. Pero creo que no, creo que haya una especie de persecución política. No hay que ser objetivo de decir esto, nosotros pensamos que es cierto o no es cierto, y por esta razón, ¿no? Ahora bien, lo que sí hay es una división de los votos de la bancada, puesto que un sector permitió que no se apruebe la vacancia, hay un sector del partido, o de la bancada por lo menos, que ha favorecido al gobierno de Pedro Castillo. Estamos ante una división bastante clara sobre un punto crucial. ¿Apoyamos o no a Pedro Castillo? Y sucede que estos niños, se dice que por intereses de obras, se han dejado seducir por el poder y han votado contra las vacancias y contra las censuras. ¿Cómo explica usted esta división de línea política de fondo? Ya no estamos hablando sobre algo formal, sino sobre temas de fondo que se han producido en la bancada y probablemente en el partido también. Bueno, en realidad, la situación de la vacancia, Fernando, y las decisiones de la bancada son decisiones que ellos han tomado independientemente. Yo en algún momento te dije que otros habíamos pretendido, querido apoyar políticamente para que la bancada salga hidrosa, contribuye al trabajo parlamentario. No quisieron. Bueno, ellos han decidido eso y hay algunos que votan en un sentido y otros que votan en otro sentido. En las circunstancias, en las condiciones y en el análisis político, no sé por qué con ellos no tengo mayor vinculación, mayor contacto ni mayor discusión sobre cada uno de los temas. Bueno, permítanos ir, por favor, a una breve pausa después de la cual retomamos esta conversación para que nos dé su opinión entonces personal, puesto que no hay una del partido, respecto de lo que los audios añaden a la imagen que vemos de corrupción en el actual gobierno y cómo debe posicionarse Acción Popular frente a esa realidad. Nos lo dirá Johnny Lescano después de una breve pausa. Clínica Oftalmológica Mácula DIT Expertos en el cuidado de tu visión Equipos biomédicos de última generación Alberto Plaza El cantautor que hace vibrar tu corazón celebra sus 35 años de trayectoria desde el Gran Teatro Nacional Sábado 4 de junio Alberto Plaza en concierto Gracias a Radio Corazón Preventa exclusiva en Join Us Produce Rocas Online Music Suscríbete al newsletter de RTP Ingresando a rtp.p Busca en la parte superior el acceso al newsletter donde encontrarás diversos temas para mantenerte informado Selecciona los de tu preferencia Dale click en registrar datos Complétalos y suscríbete al newsletter RTP La voz de todo el Perú Este viernes En las claves del día El Emporio Comercial de Gamarra En cuidados intensivos Nos hemos vuelto informales laboralmente Ahora está todo un taller chico Le he tenido que cerrar, sí No hay mucha liquidez ¿A cuánto está el sándwich? Va dependiendo casero Si tú quieres comprarme ahí de sol 50 Dos soles y dos 50 Empresarios peruanos piden al gobierno medidas para frenar las importaciones asiáticas De prendas con bajos precios Este viernes En las claves del día RTP La voz de todo el Perú Estamos conversando con el señor Johnny Lescano Que es un abogado Miembro de vieja data del Partido de Acción Popular Congresista durante varios periodos Y fue el candidato presidencial el año pasado Y quedó en efecto entre los cuatro primeros Señor Lescano Necesitamos comprender Cómo se define usted respecto al gobierno Y los tres reproches que se le hacen Con más contundencia Nombramiento sin idoneidad La protección de la corrupción Y falta de transparencia Bueno, Fernando Yo quiero hacer recuerdo Que cuando se produjo la segunda vuelta Y aparecieron los dos candidatos Con mejor votación Según obviamente la votación Que se oficializó por los órganos electorales Yo dije Hay que viciar el voto Ni esta señora Ni este señor Nos aseguran un buen gobierno Esa fue mi posición Un voto de protesta Yo no aposté por ninguno de los dos Pero Como Acción Popular Y el presidente Velaúnde Fue un hombre democrático Que reconocía la voluntad popular Nosotros fuimos a saludar Y con la pretensión de ayudar A la nueva gestión Para que le vaya bien al Perú No comenzamos a tirar piedras Ni a poner piedras en el camino También al nuevo gobierno Para que le vaya mal Porque eso afecta al Perú Entonces en todo lo bueno Nosotros hemos apoyado Hemos defendido Los principios democráticos Y lo vamos a seguir haciendo Y hemos criticado Como tú bien dices Esas designaciones Pues atroces De ministros Que ha hecho El presidente Castillo Ministros que no tenían Ninguna calidad Ningún requisito mínimo Para llevar a cabo El trabajo Que corresponde A cada una de las carteras ¿No? Funcionarios Que también tenían Antecedentes De juicios Que más Que eso Les ha traído Le ha traído Al presidente Una serie de problemas Perjuicios Y mala imagen Y ahora hay Investigaciones De corrupción ¿No? Que se han entregado dinero Se habla de millones En audios Obviamente eso Se tiene que investigar Y qué bueno Que el señor fiscal De la nación Haya dispuesto Ya la investigación Correspondiente Cualquier persona De los congresistas Por ahora Y del ex ministro Y del presidente Parece que está evaluando Parece que está evaluando El fiscal Sánchez Pero se habla mucho De una inminente decisión Así es ¿Usted como abogado Juzga que la constitución Autoriza que el presidente Pueda ser investigado? Bueno Hay Obviamente dos posiciones Algunos dicen Bueno Que se investigue No lo van a poder juzgar Pero que se puede investigar Algunos dicen No señor No se puede investigar Si no puedes juzgar Tampoco puede investigar Pero yo creo que Siendo un hombre público Yo mismo Como presidente O como ministro Acusado Yo diría Señor Investígueme Si yo estoy siendo Limpio Transparente Y me están acusando Por gusto Yo mismo pediría Que me investiguen Como lo hemos hecho Anteriormente en el congreso Ante un cargamontón Cobarde De esa mayoría Que era en el congreso Nosotros nos pusimos A derecho Y demostramos En la cancha jurídica Que todo era una falsedad Y en efecto Se habían presentado Hasta documentos falsos Eso es lo que corresponde Hacer al presidente De la república El mismo decir Señor Fiscal de la nación Investígueme No lo va a hacer No es su estilo Pero usted cree Que el fiscal de la nación Está constitucionalmente Facultado Para Contra lo que dijo La antecesora Decir eso La verdad Porque ya ella Abrió la investigación Pero la suspendió En base a la inmunidad Que ella cree Pero al parecer El líder de su partido ¿Cómo definiría la actitud De su partido Frente al gobierno? De acción popular Si usted fuera El líder de acción popular ¿Cómo inspiraría usted A su movimiento Para que tome una posición Respecto al gobierno? ¿Oposición? Oposición Nosotros una oposición Pero eso no supone Que vamos a estar Digamos Desde un inicio Hostilizando Hay que ayudar No se puede hacer eso Pero si hay investigaciones Apoyar las investigaciones Pero las políticas De estado De educación De salud Ahora mismo en Puno Hay un terremoto Hay habido Un especie de terremoto Porque ha habido Las provincias De Asangaro Y de Ayavir De Melgar Están afectadas Están comenzando El friaje Todo abandonado Nadie va Nadie habla De eso Están hablando De la señora Ministra de Trabajo Y de las posibles vacancias Al señor Castillo Y ahí nos quedamos Empantanados Eso no se puede hacer Pero es un tema Que hay que resolver Claro que sí Pero paralelamente Fernando Tenemos que atender Las necesidades del país Eso tiene su vía Pero no dejemos De apoyar No solamente el gobierno Sino desde el Congreso Apoyar estas acciones Que el país Está esperando De acuerdo Pero acá Ahora eso de la uria De la agricultura Que está en una situación Difícil Sabemos perfectamente Que es grave Todas esas políticas Sectoriales Pero hay un tema De fondo El de saber Si el país Puede seguir Siendo gobernado Por el señor Pedro Castillo Tiene dificultades Muchas dificultades ¿Usted piensa Que es razonable Estimularlo A que renuncie? Yo creo Que es razonable Decirle al presidente De la república Que él sí ve Que no puede gobernar Que no está en condiciones Que no tiene colaboración Que se ve impedido De enfrentar una oposición Que ha sido bastante agresiva Él mismo Llamar a elecciones Y decir Señor No me dejan gobernar Por estas razones Adelanto elecciones Y sería una salida Mucho más fácil Proponer un proyecto De ley Para recortar El mandato Así es Como si es Un año 2000 Y el doctor Aníbal Torres Que es el primer ministro Ahora dijo Cuando el presidente Fue al congreso Hacer su presentación Dijo El presidente Iba a llevar Un proyecto de ley Para adelantar Las elecciones Ellos mismos Conocen Las dificultades En que están atravesando Y si ven ellos Que hay muchísimas Dificultades más Y que no vas a poder Salirse de este entrampamiento Decir las cosas Como son Y dar una salida En ese sentido Antes que se agrave La crisis política Bueno Pero eso está en manos Solamente del presidente De la república Yo le diría No De una mayoría De los congresistas Que vote ese proyecto Ojalá que lo voten Ojalá que lo voten Yo creo que la población Va a exigir que lo voten Si ve que es la única salida Pero estar Promoviendo vacancias O una serie de cosas Para que Aquellos del pasado Que están acusados De corrupción Se metan al gobierno Y comienzan a tomar El gobierno Eso más bien Ni hablar Eso no se puede hacer Porque eso sería Hacerle juego A estos que están En algún lado En un sector De la política Que quieren tomar el poder No les interesa Un comino El país Quieren tomar el poder Y atender Esos intereses subalternos Eso no se puede permitir De ninguna manera También Usted fue un actor Importante De las elecciones Del año pasado Y durante algún tiempo Era el que tenía Más intenciones De voto Eso cambió Al final Y usted mismo Mencionó Que podrían haber Habido dudas Respecto de Cómo es que su voto Evolucionó Hemos oído En días pasados Al señor Montoya Presidente De la comisión Que ha investigado Si hubo No fraude De la selección Es presentar Su informe No sé si lo ha Podido leer No lo he leído Pero lo que sí Tengo en conocimiento Fernando Es que en la Fiscalía De crimen Organizado Creo que Despacha La doctora Chávez Rosa Chávez Si no me equivoco Hay una investigación Que como en la Primera vuelta Se está investigando Que el señor Galarreta Secretario general De la fuerza popular Habría pagado 12 millones De soles Para que pase A la segunda vuelta La señora Fujimori Y alguien a quien Podía ganar Esa es una investigación Que está No es la versión Del señor Villaverde Creo que es el que Está detenido Sí, Villaverde No es la versión De una persona Es una versión Una hipótesis Del mismo Ministerio público Que se está procesando Y se ha estado Procesando En el ministerio público Entonces Eso por ejemplo Está ahí Y lamentablemente Se no ha tenido Repercusión en la prensa Pero es una cuestión Objetiva Que la fiscalía No va a investigar Algo que es simplemente Una versión Antojadiza No, pero tampoco Es que haya Muchos indicios De que sea Velocímil Eso Puede ser Porque si La fiscalía Lo está haciendo Yo quisiera Ir al contenido De las políticas públicas Que usted Propondría al país Si usted Fuera responsable Político ¿Cómo resolvería El problema De las bambas? Yo creo que ahí Necesita Todo cuando es Un conflicto En democracia El diálogo Es la única medida No la imposición Sino la democracia Y yo creo Que lo que se tiene Que hacer Es un nivel De diálogo Que pudiera Llegar a una Concordancia Entre la inversión Minera Y los intereses De esa comunidad Y el medio ambiente Obviamente siempre Cuidando el medio ambiente Pero ¿Cómo en concreto? Porque estamos Ante una mina Que ha hecho Una enorme inversión En un terreno Que ha permutado Con la comunidad Ofreciéndole otro terreno En el cual construyó Una ciudad Y otros terrenos Cuatro en total Para compensar La permuta Y esa mina Ha venido trabajando E invirtiendo Durante 11 años Y de pronto Aparecen algunos Dirigentes De la comunidad Que dicen No, pero en realidad Nos pagaron demasiado poco Es decir Hicimos un acuerdo Y resultamos engañados Y nuevos miembros De la comunidad Dicen No, los que firmaron Hace 11 años En realidad Fueron engañados Usted como abogado Y como responsable Político Mire Fernando Yo soy abogado Y profesor universitario En esta materia A veces De derecho privado Aquí hay un Claro No es derecho privado Puramente Porque es una mina Del Estado Son recursos del Estado Pero hay una experiencia Minas del Estado no De una empresa china Sí Pero O sea Son recursos del Estado Los que se sacan Y a través de la concesionaria Que es una empresa china ¿No? Pero A veces los contratos A veces No son equitativos Para ambas partes Para el Estado Y para quien explota Los recursos Y la misma legislación Y la misma ley Dice que hay Digamos Normas Correctivas Para lograr Mayor equidad Es decir Yo puedo Como Estado Obligar A una de las partes O entre las partes Se pueden obligar Cuando hay un desnivel De que uno gana mucho Y uno que gana poco Puede haber una revisión De ese contrato Para ver que el contrato Sea equitativo Pero como gana mucho Gana poco Esto es una permuta Que se pactó Que se firmó Que se puso en registros públicos Y que se ejecutó No, por eso ¿Por qué es que podríamos Discutir ahora Si uno no ha ganado mucho? Es evidente Que la empresa minera Ha comprado eso O lo ha permutado Para ganar Mucho Para producir mucho cobre No, pero No conozco el detalle Fernando Pero si tú me estás preguntando De manera general No, pero conoce lo que es una comunidad Claro que sí Conoce lo que es una empresa privada Exactamente Conoce el Estado Conoce como peladurista Que es la necesidad Que nuestro país tiene De que haya inversión minera privada No estoy diciendo Que se deje sin efecto Y sabe que eso está perjudicándola No, no digo Que se deje sin efecto La inversión Ni que se cierre las bambas Ni mucho menos Pero si se puede revisar Un contrato Hecho hace 11 años Pues entonces Se derrumba Toda la estabilidad jurídica Que permite la inversión No, la legislación Este, Fernando Permite la revisión De contratos Cuando no son equitativos Yo me estoy poniendo En ese caso Si hay reclamos De una parte De que desean Mayor beneficio De los recursos Que está explotando El Estado Se puede llegar A una situación De una fórmula Para que se haga Más equitativo Ese contrato Aun cuando ya está En desarrollo 10, 9 o 5 años La ley No lo prohíbe Hablamos de la excesiva Onerosidad De la prestación Hablamos de la elección Son figuras jurídicas Que permiten Revisar Un contrato Conmutativo Continuado O diferido Es decir Que está Desarrollándose En el tiempo ¿Usted abre la puerta A un periodo largo Sin solución De un problema Que puede además Ser un precedente malo Para otras En momentos En que el precio Del cobre Debería alentarnos A estimular La inversión Que está Cada vez Más alejada De nuestro país Yo prefiero Entrar a un nivel De negociación Para buscar Una solución Fernando No abrirle la puerta Yo simplemente Estoy aplicando la ley No voy a decir Que se deje sin efecto El contrato Yo digo O hacemos esto Y se acabó No Sentar a las dos partes En una mesa Para que se pongan De acuerdo Yo prefiero eso ¿Ya vio usted Los esfuerzos Que se hacen Por dos partes Y sin éxito Pero Depende pues De la experiencia Política Depende De los operadores Políticos Porque muchos De esos problemas Si se han resuelto Y se han resuelto Satisfactoriamente Y las minas Ya no tienen Ningún problema Y las comunidades Tampoco A través del diálogo Porque si yo meto La fuerza Y digo Ustedes se van De acá Y ustedes El diárez Se les dio Y fuera de acá Y uso la fuerza Pública Y los destrozo A todos los comuneros Eso no sería Ninguna solución De ninguna manera Bueno Señor Hemos comprendido Su posición Política En general Respecto del gobierno La posición Frente a este Conflicto De las bambas Y su posición Frente a su partido Muchas gracias Por su presencia Y que tenga usted Buenas noches Vamos a hacer una pausa Y recibimos después A la presidenta De la autoridad Servir Y nos dirá Qué está pasando En el estado Y en el principio De la meritocracia Que se supone Que servir En carne promueve